A criterio del experto en materia de seguridad, Leandro Osorio, la captura del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, ha generado terror para el resto de los que confabularon con el expresidente de la República y el solicitado en extradición Juan Orlando Hernández, en el supuesto delito de narcotráfico, ya que con esta acción lo que se avisora y asegura el también comisionado en condición de retiro de la institución policial, es que se vendrán más aprensiones por mandato de Estados Unidos. Totalmente, este cartel Hernández Alvarado cada día se va debilitando más. Recuerde que se agarran el mero jefe, el mero patrón se agarra como es Juan Orlando Hernández Alvarado y también se captura el brazo armado también y vendrán más, vendrán más acciones tremendas. Hay personalidades generales de la Fuerza Armada que son de interés para Estados Unidos y no me extraña que esa reunión que están pidiendo personas, personajes que trabajaron con él, que era un brazo armado también de él, estén buscando ya, estén preocupados porque ellos podrían ser de interés para los Estados Unidos también y en el sentido considero de que ahorita hay un nerviosismo permanente en personalidades de este país. Obviamente que no van a conciliar el sueño el resto de este tiempo, ¿verdad? No van a estar tranquilos porque saben lo que viene. El Tigre Bonilla será una pieza clave para el juicio que se desarrolla en la Corte Sur de Nueva York según Osorio y que las expectativas son altas en el aporte de información que podría generar el jerarca policial, por lo que despierta interés de diversos sectores. Y esta captura obviamente que se van a desprender más y en su momento él dijo que no se va a ir solo y es una persona muy metódica, es una persona que tiene documentos importantes y documentos técnicos también que va a servir de apoyo a las investigaciones allá en las Cortes de Nueva York y tenga la plena seguridad que el general Bonilla más bien lo van a tener que parar porque es una persona que va a decir todo lo que sabe para tratar de minimizar la pena que le puedan imponer porque la situación la tiene complicada. Él nunca trabajó solo, recuerde que él estuvo trabajando en el occidente del país y ahí fue, estuvo como un brazo importante de los narcotraficantes Valle. De hecho, como dije hace poco, es compadre con uno de los Valle, él es el parino de uno de los hijos de los Valle y también operó como un brazo armado contra otras estructuras criminales. A su vez afirmó que la reestructuración de las diferentes ramas de seguridad que se crearon durante el periodo de mandato de Hernández es necesaria, pues el fin de su fundación fue respaldar los supuestos hechos delictivos de los implicados. La situación es que Juan Orlando creó una institución, una institución como Fusina, una institución como la policía híbrida, como Nacional de Antidestorsión y otras instituciones que era un brazo armado de Juan Orlando Hernández, sucursales del crimen organizado y yo lo dije en su tiempo. En cámara Javier López para Canal 6 les informó Jamie Aguilera. Gracias por ver el video.